Luego de los ataques terroristas ocurridos en el departamento del Cesar contra miembros de la Fuerza Pública, el ministro de Defensa ofreció recompensa por los responsables de estos atentados. Recompensas de hasta 3 mil millones de pesos por los cabecillas del Frente Nororiental del ELN ofreció el ministro de Defensa, Diego Molano, al término de un Consejo de Seguridad en Valledupar, Cesar, encabezado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, tras los atentados terroristas registrados en diferentes zonas del país, particularmente en Norte de Santander y Cesar. Por su parte, el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, informó que ya se están realizando los trámites correspondientes para emitir circulares azules y rojas de Interpol que permitan capturar a los responsables de los atentados de Norte de Santander y Cesar en Venezuela. La Policía Nacional creó un grupo especial de investigación para Ocaña, Aguachica y Tibú con el fin de ubicar a los integrantes de las redes de apoyo del narcotráfico para que sean judicializados y se les aplique la nueva Ley de Seguridad Ciudadana por reincidencia criminal, destacó el general Vargas. Finalmente, el jefe de la cartera de defensa informó que se fortalecerá la presencia de los subinformados de la 2ª División del Ejército Nacional con pelotones blindados en las vías del departamento de Norte de Santander para garantizar la movilidad segura en corredores estratégicos como Pailitas, Gurumaní, Ocaña, González, Aguachica, Gamarra y la Ye Aguasclaras. Recompensa para los cabecillas presuntamente responsables de este cobarde atentado terrorista especialmente alias Alfred por quien se ofrece 3 mil millones de pesos alias Wilkin por quien se ofrece mil millones de pesos a quien dé información que permita su captura alias Wilkin por quien se ofrece 500 millones de pesos y alias El Puerpo por quien se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.